Empele mis fanitas de YouTube, bienvenidos una vez más a It's Nisamar, Soy Nisamar o como ustedes prefieran decirle. Vamos a empezar con este video. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Nisamar Gómez y te invito a que me sigas en mis redes sociales como It's Nisamar en Instagram e It's Nisamar G en Twitter. Tampoco olvides darle click a un botoncito rojo que dice suscribirse. Mucho menos olvides compartir este video con tus amigos para que esta familia poco a poco siga creciendo. Y tampoco olvides darle me gusta a este videito. Así que comencemos con esta loca, extraña momento respondiéndole algunas cositas a ustedes. Ok, bueno, vamos con la primera suposición a ver qué dicen ustedes de mí. ¿Qué te gusta dormir mucho? Sí, es verdad. Si dormir fuera un deporte, yo sería campeona mundial. Con eso les digo todo, en serio, o sea, literal, soy una persona que se puede levantar a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que puede estar todo el santo día durmiendo. Yo amo dormir, o sea, dormir es un arte. Que estás loca y sí lo estás. Te amo. Ah, yo también te amo. Y sí, estoy súper loca. Ustedes me vengan a mí muy seriosita en los videos. Bueno, no, hay videos en los que no soy seriosita. Pero sí, soy sumamente lo que ustedes me conocen en persona y ustedes dirán, como que, pero a ver, esta chana necesita un psiquiatra y es verdad. ¿Qué eres organizada? Para nada. O sea, yo soy el desastre andante. Yo me entiendo en mi propio desorden. Literal, o sea, el lado de mi cuarto, siempre, porque yo comparto un cuarto con mi hermana, y el lado de mi cuarto siempre es, que sí, un desastre, pero yo me entiendo en mi desastre. Yo me refiero a otras cosas, por lo menos en la universidad o por lo menos YouTube y esas cosas. Entonces, de hecho, o sea, mi computadora, yo soy súper organizada, que ven, que sí, una carpeta para cada mariquera, pero mi cuarto es, que sí, el desorden de la vida. Se lo juro, o sea, yo soy un desastre. Me perturbo demasiado visualmente verme las trenzas porque sé que me las hice súper mal. O sea, esta quedó, que sí, con toda la, el pelo, y esta, que sí, la calva. Y es porque me dividí mal el pelo, que la di ya. Ay, bueno, vale, verga. Así ustedes me aman y me quieren y todo. Supongo que sos una persona increíble, única y muy amorosa. Ay, qué linda. Ay, de verdad, qué cuchi que me hayas mandado eso. Este, bueno. Cuando ustedes me mandan eso, yo no sé cómo responder si soy amorosa, increíble y todo eso. Pero sí soy una persona muy, muy, muy dedicada a sus amigos, a su familia, a ustedes. O sea, es una cosa de que sí, yo me los encuentro a ustedes en la calle. Es como que, hola, y yo, ah. Y los abrazo y me puedo poner a hablar con ustedes horas, este, por Instagram. Hablo muchísimo con ustedes por notas de voz, fotos, lo que sea, literal. Ustedes son como mi familia. Que tienes mucha plata. Coño, mamá, mira. Yo te voy a decir, la verdad. Estoy grabándote este video desde Dubai. No te lo quería decir. O sea, esto lo pegué en las paredes de mi hotel porque yo dije, ¿sabes, mamá? Yo no voy a grabar en un hotel así porque todo el mundo se vea cuánto que tengo mucha plata. O sea, yo me doy la mano con las Kardashian. La verdad. La mano, sí. Mejores amigas forever. No eres realmente como te muestras en YouTube. Verga. Como soy realmente un bagre. Verga. Sí, es que, mira, yo no se los quería decir, pero esto realmente es una máscara. ¿Ok? Yo soy Kylie Jenner. Esa es la realidad. De verdad, es la realidad. O sea, soy igual. Igual. Soy la misma persona que me muestro los videos, pero como me muestro, o sea, no entiendo. Se va a la misma persona. Así como te estoy hablando, hablo igualito, en persona, o sea, soy igual. Eres modelo. Ah, huevona, ¿en dónde? Que eres creída. Chau, yo no sé de dónde te salgan esas suposiciones. De verdad. O sea, también me ven montando en historias que montaban un Ferrari. ¿Escucharon eso? Fue mi rodilla. Qué loco. No sé si llego a escuchar. A mí me suenan demasiado las cosas. ¿Tienes alguna operación? Bueno, man, esta vaina, ustedes me lo han preguntado demasiado. Que si me operé la nariz. Que si me aumenté los labios. Que si me operé las lolas. Yo les voy a decir una cosa. Yo soy natural. O sea, en el sentido de que, obvio, no estoy en contra con la gente que se opere. O sea, eso ya. De cada qué. Pero me refiero que esta nariz es mía. De nacimiento. O sea, esto es mía. Los labios son míos. Así, de nacimiento. No me los inyecté. Todo me los inyecté. Y las lolas son así. O sea, yo me desarrollé. Y a la mañana siguiente. Pum. Aparecer. ¿Eres bisexual? Brother, yo quiero saber. ¿Dónde ustedes sacaron esa suposición? No. No. A mí me gusta el hombre. El macho. El macho men. Los tipos. ¿Ok? No entiendo. Dios mío. De hecho, me preguntaron. Entonces, me pusieron una suposición. ¿Qué? ¿Te gustan las mujeres? Y yo. Yo no sé dónde ustedes sacan eso. Solamente porque una no suba una foto con carajos en su Instagram. Ya es lesbiana. Yo no entiendo. De verdad. No entiendo. ¿Qué te cae mal la gente de YouTube Venezuela? Vale. Yo no tengo nada en contra de la gente de YouTube Venezuela. De hecho, tengo grandes amigos que forman parte de ese mundo de YouTube Venezuela. De hecho, yo ni siquiera me considero youtuber. De verdad, no me considero ni siquiera youtuber. Soy una persona normal como ustedes. Que simplemente hace contenido para esta plataforma. Pero no tengo nada en contra de la gente de YouTube Venezuela. Que no comparta las mismas ideologías. Los mismos pensamientos. Las mismas contenidas que ellos hagan. Es algo totalmente distinto. Para mí no me cae mal nadie. Para nada. Para nada. De hecho, si quieren que les haga un video respecto a mis experiencias con youtubers venezolanos. O si quieren que les haga un video respecto al mundo de YouTube Venezuela. Yo con gusto. Con gusto. Con gusto. Se los hago. Déjenlo abajo en los comentarios. Y yo voy. Mira así. Y les hago ese video. ¿Qué te gusta algún youtuber? Bueno. La verdad es que la respuesta es que... ¡Suscríbete al canal!